¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ya veo! ¡Eh, yo! ¡Ah! ¡Ya se venga, ya lo que es! ¡Ale, madre! ¡Oh! ¡Ole! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros, en la sala! ¡Esto me gusta! ¡Adiós, ahí te espera! ¡Gracias! ¡Ah, con la Torra! ¿Lo habéis escuchado? ¡Y un puerto! ¡Arguenos ahí! ¡Salimos, nos deslizamos y suponemos que la ganadería se van a jugar a salir! ¡Claro, giras! ¡Tenemos en cuenta! ¡Las ven! ¡Te tiró! ¡Ode los dos! ¡En cualquier parte hay ni chocadores! ¡En su compañero! ¡En cualquier parte hay! ¡Está bien! ¡Te bendí! ¡Para tener que chocarlo! ¡Para tener que amar de tu mar! ¡A morir! No es de la cooperación, ¿no? Concho para os caminar ahí. En el último partido, a ver, lo voy a llevar. Vamos a ir para allá. Vale, a ver, en esta parte. Y la vuelta. Y ahora, luchamos. Volvemos a nuestro trabajo. Y otra vez, me llamo yo y volvamos. Y vuelto, tenemos que llevar la colchoneta. Y entre todos, sin utilizar las manos. Hay que pensar. No, no puede tocar tampoco el suelo. Sí, con las manos lo superáis, sí. Pero con las manos, con las manos, con las manos. Esto es el suelo. Me caiga de las manos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya. Ya. Vamos, volvemos. Cuando estemos aquí, hacemos el equipo. Y no, no. Porque me lo toquen el suelo y le pongo las manos. Venga ya. Ahí tengo el samba. Cuando quedan las manos, porque te toca el suelo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Claro. Sí. Ya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!